La Cuaresma sigue su curso y las imágenes más veneradas esperan turno para salir a las calles, cada vez que esto ocurre una multitud abarrota a los recorridos de los desfiles religiosos. En esta ocasión, como es tradición en cada Domingo de Ramos, la imagen de Jesús Nazareno de los Milagros del Templo de San José cubre el centro histórico de melodías, colores y aromas de la época. Alrededor de 10.000 cucuruchos esperaron turno para llevar en hombros el anda de 114 brazos. La centuria romana iba abriendo el paso del cortejo, el cual iba acompañado también de la imagen de la Virgen María. El recorrido procesional salió del templo a las 7 de la mañana y retornó a su parroquia pasada a la medianoche. Miles de católicos con ramos en mano participaron en las misas en diferentes iglesias del país para recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.